¡Un rito de júbilo! Quiero hacer una pregunta ¿Cuándo saben saltar aquí? Por difícil que parezca Alcanzar algún sueño Estoy seguro que por ti, mi Dios Todo puede suceder Aprendí a creer Y mis ojos lo han visto Los milagros que puedes hacer Todo puede suceder No dejaré de soñar Voy a confiar en ti No dejaré de soñar Siempre conmigo estás Yo creo que contigo Tendré lo que yo sueño No existe nada Que no puedas hacer No hay nada Difícil para mí Yo creo que contigo Tendré lo que yo sueño No existe nada Que no puedas hacer No hay nada Difícil para mí A ver las palmas así Recibamos a Johan Manjarret De Generación 12 Por difícil que parezca Alcanzar algún sueño Estoy seguro que por ti, mi Dios Todo puede suceder Aprendí a creer Aprendí a creer Y mis ojos lo han visto Los milagros que puedes hacer Todo puede suceder No dejaré de soñar Voy a confiar en ti No dejaré de soñar Siempre conmigo estás Yo creo que contigo Tendré lo que yo sueño No existe nada Que no puedas hacer No hay nada Difícil para mí Yo creo que contigo Tendré lo que yo sueño No existe nada Que no puedas hacer No hay nada Difícil para mí Yo creo que contigo Tendré lo que yo sueño No hay nada Que no puedas hacer No hay nada Difícil para mí Yo creo que contigo Tendré lo que yo sueño No existe nada Que no puedas hacer No hay nada Difícil para mí Difícil para mí Gracias por ver el video.